Yailin Lamar Viral estaba preparada para ganar. Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano con Patapel. El día de hoy vamos a hablarles de esto. La nominación que estuvo Yailin Lamar Viral junto a Shadow Blon como colaboración solo tú y yo del año. Señores, el día de ayer muchos de nosotros estaban olitos, preparados para ver a Yailin Lamar Viral más ganar. ¿Por dónde me fui yo? Solamente sabrá Dios. Quedé desilusionado a un nivel que hoy en día no puedo organizar las ideas. Yailin Lamar Viral estaba lista y preparada para ganar. E incluso ella misma lo acabó de confirmar que duró toda una noche preparándose un discurso para hacer sentir bien a su gente. Escuchen esto. Yo no gané, pero yo soy la perra. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes esta noche. Le doy gracias a mi equipo, a mi familia, a mi tinchibirica, a Meli Mel por presentarme ese hermoso proyecto y Shadow Blon, mi hermano. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, señores, como ustedes lo viven, ella estaba preparada, ella estaba lista. En estos momentos me viene a la mente una persona sola. Me viene a la mente, y ustedes no van a creer el por qué, J Balvin. En su momento, J Balvin le hizo la guerra a los Grammy porque decía y se sentía que estaban utilizando los reggaetoneros para hacer tener a los Grammy esa audiencia, ese protagonismo. Mencionaban a todos los reggaetoneros del momento de éxito para que esa premiación tenga ese boom. El día de ayer, sí, vimos a un lápiz consciente ganar premiación y vimos a un lápiz consciente tener su protagonismo, pero ¿después de cuánto tiempo? Solamente nosotros, los seguidores del género urbano dominicano, sabemos después de cuánto tiempo. ¿Quién ganó el renglón? Vamos a colocárselo para que ustedes lo vean. Ganó Mili Quesada y Mari Cruz. Escúchalo aquí. Los ganadores. Sin palabras, atascada, atragantada. Gracias, gracias Premio Soberano por tomar en cuenta todo ese sacrificio en conjunto que se hizo para hacer esto posible, para llegar a medio siglo de cantar y de contar historias y de llevar esta dominicanidad por el mundo. Gracias por ese apoyo que me llena de tanto orgullo de ser dominicana. Esta noche más que nunca. Gracias. Muy contento, muy contento de este premio. Mejor colaboración del año junto a la reina, Mili Quesada. La verdad que, pues nada, es muy especial para mí porque esta canción, estar junto a ella es un grandísimo honor. Y como dije ahí adentro, el merengue para mí está más vivo que nunca ahora mismo. Todo lo que está pasando en mi carrera, no solamente las canciones, como ha llegado al corazón de la gente. También los conciertos de varios que también he hecho, gracias a Dios, ha sido pues maravilloso. Y yo me siento muy contento que el Señor me ha dado la gran dicha de estar viviendo todo lo que está pasando en mi vida ahora mismo. Sí, señores, como ustedes acaban de ver, Manny Cruz dice que el merengue está más vivo que nunca. En este momento, Manny Cruz junto a Mili Quesada acaban de ganar colaboración del año. Yo hice un análisis donde mi análisis numéricamente, la canción Solo Tú y Yo, le llevaba kilómetros a todas las demás canciones que estaban compitiendo en esta nominación. La canción tuvo un éxito a un nivel tal que fue utilizada para promocionar los premios hit celebrados en Santo Domingo. Ellos eran la sensación de la noche en esa premiación. Pero aparentemente los premios soberanos no lo creen así y le dían el premio a Mili y a Manny Cruz. Yo tengo una teoría más para adelante. Voy a hablar de las demás nominaciones, los ganadores, los perdedores. Voy a hacer mi contenido como estoy habituado siempre con Darby Guerre. Puede ser que venga también Amado Marte o Esteban Viral. Vamos a ver cuál de ellos se une a este debate. Yo dije al inicio de este contenido, ojo, es un segundo solo, un segundo solo. Recuérdate, dame el famoso like que siempre te pido. Párate un segundo, ponme la pausa y dame el like. Si eres nuevo viendo este contenido de Real Urbano Copacafé, dale a seguir y activa tu campanita de notificaciones para que te mantenga activo con todo relativo a nuestros queridos colaboradores y a lo que sucede en el género urbano en completo. Vámonos con mi teoría. Cuando yo comencé este contenido, yo dije que en este momento me recordé a J Balvin porque de verdad yo tenía mucho que no veía los premios soberanos tener tanto interés. Es así que se agruparon una gran cantidad de gente a la fuera del Teatro Nacional donde fue celebrado la premiación de los soberanos y estaban siempre llamando el nombre de Jailín. Jailín, 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 no sé, evidentemente se le capó Jailín la más viral, llegaron a un vehículo que por primera vez se han hecho ver y no fueron captados por la cámara solamente después que llegaron a la alfombra roja. Ojo, tengo en este momento también un resumen de todo lo que fue la participación de Jailín en la alfombra y parte de lo que fue dentro, ¿ok? No se me vayan, quédenseme ahí que voy a hacer un resumen completo desde la llegada, parte de la estadía dentro de la alfombra y dentro del teatro, ¿ok? No voy a hacer mucho énfasis en la premiación porque como siempre hay disgusto, hay cosas que tuvieron bien y son cosas a discutir, son cosas a debatir. Por eso quiero hacer un segundo contenido donde con mi colega Dalby Guerre, Amado Marte o Esteban Viral, vamos a hablar de estas nominaciones y de los ganadores, ¿ok? Vámonos con Jailín la más viral. Yo tenía mucho que la premiación Los Soberanos no la veía con este interés del nivel que estuvo este año. La sorpresa fue que estaba nominada Jailín la más viral. Ustedes saben que Los Soberanos o Astro Arte o anteriormente eran los premios Cassandra, siempre han tenido estos que han sido muy pero muy duros con el género urbano. Hablan siempre de la famosa letra que los urbanos le aplican con un nivel de doble sentido muy pero muy pesado. Muchas veces ni siquiera se van al doble sentido, se van directamente a decir lo que quieren decir. Es decir, las letras del género urbano dominicano o en general son pesadas. A nivel mundial hemos visto muchos artistas que ya están siendo protagonistas en cuanto a las premiaciones. Te ves en los Grammy, tú ves en los Billboard, tú ves en cualquier premiación donde tiene un protagonismo grandísimo. O la Karol G, o un Bad Bunny, o un J Balvin, o un Osuna, o un Eladio Carrión, o cualquier artista urbano en general. Maluma, una Madonna, incluso Ankela Nuestra, con quien ya ha tenido muchas participaciones en grandes premiaciones. Y tiene letras que ya ustedes saben. Jailin, la más viral, con esta canción, Solo Tú y Yo, tiene una letra que no tiene de perdicio alguna. Y si tú me dices, no, porque Jailin, pero tenemos a Chado. Que lo podemos tomar como referencia de que Chado ha sido siempre un artista urbano de mucho respeto, de muy buena calidad en su letra y no hay ni nada con lo que lo podemos señalar. Estoy un poco bloqueado porque quedé inconforme con esta premiación. Pero no importa, voy a dar lo mejor de mí, ¿ok? Perdónenme. Entonces, por eso me vino desde el inicio el decir que me vino a la mente J Balvin cuando enfrentó a los Grammy diciendo que estaban utilizando el nombre de los artistas urbano de más referencia para llamar la audiencia. En esta ocasión, los premios soberanos han utilizado dos urbanos que, ¿cómo no decirle que no? Todo el mundo está detrás de Jailin, la más viral. Y todo el mundo tenía pendiente el ver el día que los soberanos, o los Casandra, o los premios de Acro Arte, se vean de frente a frente al lápiz consciente. Porque hay una historia grande que tal vez más para adelante en el resumen que queremos hacer o en el debate la vamos a contar. Pero el lápiz consciente tuvo muy buena participación e incluso le dieron sus premiaciones como la debieron dar. El Alfa ganó el artista del año, pero el Chijeré no fue. Santiago Matías ganó el youtuber. Y Bururú Maradán, ustedes saben, aprovecharon las redes, aprovecharon a los urbanos y le sacaron el máximo. Ellos tienen siempre estos artistas que son sus favoritos. Entre ellos está Mili Quesada, está el grande Juan Luis Guerra, está Wilfrido Valga, están estos merengueros como Eddie Herrera, muchos merengueros clásicos. Los hermanos Rosario, Toño Rosario, son artistas que nunca en la vida se le queda a los soberanos sin darle un premio. Aunque si no han hecho nada, ellos le dan un premio. La primera persona premiada en estos soberanos fue Eddie Herrera. Y ya yo dije, pero no sé si a ti te pasó tal como me pasó a mí, que cuando yo vi que le dieron un premio a Mili Quesada y Mili Quesada alzándose y diciendo ellos también, también Manny Cruz, porque Manny Cruz también participó en la colaboración como artista, como la colaboración del año, canción colaboración del año. Y se levantaron, se ganaron su premio y celebraron como ustedes lo acaban de ver. Yo quedé dolido porque yo, el análisis que hice coherente a nivel de número, a nivel de popularidad, a nivel de gusto, a nivel de pegada, a nivel de alcance, la canción de Yaili, la más viral, y Chado, tuvieron todo por encima de las canciones que estaban siendo nominadas y los otros artistas. Incluso yo dije, bueno, si es por popularidad, tenemos un Chimbala que está junto a Alcán en la Maravilla. Bueno, hubieron unos altistas que tenían unos niveles nacionales e internacionales que son grandísimos. Hasta Wisin estaba mencionado. Y yo dije, bueno, pueden ser que sean la única persona, pero esa canción, esa colaboración no llegó a los números, pero no llegó al alcance que tuvieron, los números que tuvieron, los alcances que tuvieron, que tuvo la canción de Yaili, la más viral, y si tú me vienes a decir, no, porque Yaili, ¿cómo se comporta? No, tú no me estás premiando la conducta de Yaili, la más viral. Tú no me estás premiando las demás canciones de Yaili, la más viral. Tú no me estás premiando el catálogo de Yaili, la más viral. Tú me estás premiando canción colaboración del año, junto a Shadow Blanc, Solo Tú y Yo. Y esa canción tiene todo lo necesario para ser la número uno y para ser la ganadora. ¿Por qué no se lo dieron? Porque los soberanos, como siempre, se comportan como los Cassandra, con este grupo de personas que tienen su favoritismo, con aquella persona, porque no vamos a decir que las canciones que tuvieron nominadas no tuvieron su popularidad. Sí, pero no más que esa canción. Y ellos y yo y ustedes lo sabemos. De que esa canción estaba por encima de todas las demás figuras. Bueno, al final no nos afectó. Por eso que yo estoy viendo que actualmente hay muchos artistas que se están negando a asistir a los soberanos. No, ¿por qué? Porque al final siempre hacen la cosa como siempre la han hecho. Al lápiz consciente le deben 150 premiaciones y le dieron dos. 150 cuando viene a ver 200. A Yailin ya le deben la primera. Ya le deben la primera, Yailin. Yailin, recuérdense de eso. Entonces, por eso el año que entra, Yailin dice, ah, vamos a nominar a Yailin la más viral. Dice Yailin, cuídense. Y se lo aplaudimos. Porque comienzan a comportarse como con este favoritismo ante la persona que están trabajando. Ese trabajo que hicieron Chado y Yailin la más viral ha sido una de las canciones más limpia, más pura, de mayor suceso, de mayor pegada, de mayor peso, de mayor logro que ha tenido Yailin la más viral. Y ellos iban a tener el prestigio de por primera vez premiar a Yailin con esta canción en Santo Domingo. Que mucho que le hemos señalado. Pero, como le dije, el favoritismo. Tienen siempre a Manny Cruz y tienen siempre a Milly Quesada. Que no le puede faltar un año sin darle un premio. Y mucho menos se puede permitir a Soberano el darle un premio a Yailin y no dáselo a Milly Quesada. Perdón, Milly Quesada, porque sé que eres durísima, trabajadora, talentosa. Pero cuando ponemos los números encima de una mesa, los números de Yailin y la canción con Chado están por encima de los números de la canción que tú tuviste con Manny Cruz. Y ustedes lo saben. Y tienen el descaro y el valor. Con un discurso, todo ñajra, pararse y a cogerle el premio y darle gracia a todo el mundo. Como siempre. Porque llegamos a un límite que perdemos hasta la vergüenza. Ustedes saben desde antes de estar ahí que esa canción era la favorita. Y no solo, no solo la favorita, sino que los números también la posicionaban. Así que yo no voy a seguir hablando más de este tema. Voy a reposar. Lo voy a coger como Yailin. Yailin dio su discurso como quiera. Se le importó que no ganara. Y a la M el mundo. Vamos a compartirles el resumen de lo que fue la participación de la Más Viral. Porque ella, para nosotros, lo que le damos seguimiento, sí que tenemos claro que se lo ganó. Vamos a ver el resumen. Yailin llegando propio en este momento a los premios soberanos. Mantener la distancia para que ella pueda entrar cómodamente. Muy bien, todo muy bien organizado. Eso sí. Yeah. Miren qué belleza. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡No! Más rica. ¿Qué es lo que pasa? Yailin, ¿qué tienes para decirle a la gente tuya? Y lo mira. Estamos dura, lo mira. Pa' arriba. Y en el barrio. Señores, lo que me han hecho. que llegó Gaelin la más virada Gaelin, ¿qué tienes para decirle a la gente tuya de los minas? Estamos duros, los minas, para arriba Amativo, bendiciones Miren señores como van detrás de esas dos figuras los periodistas, los camarógrafos toda la gente porque saben que son las dos personas del momento son las dos figuras del momento las más esperadas en esa premiación, que muchos se lucieron y quisieron llevar 13, 14, 15, 20 vestidos para colocárselo en una noche pasar la noche entera vistiéndose Dime mi amor, dime Dime el mundo No nos ha ido a ese desayuno No nos ha ido a ese desayuno Señores, estoy dando un resumen de todo lo que fue la participación la llegada, la entrada todo de Gaelin la más virada Recuerden dame like si eres nuevo suscribirte, activar tu campana activar tu campanita de notificaciones ¿Te gustó venir a los primeros soberanos? ¿Te gustó? ¿Te gustó venir a los primeros soberanos? ¿Pero les gustó participar en los primeros soberanos? Gaelin, representando a los minas Gaelin 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 Esta parte me encantó mucho Incluso la voy a devolver un poquito Para que ustedes la vean Porque hubieron malas Por ahí de estas personas que hablan De todo lo que les viene a la boca Que decían que estaba incómodo Con Chado Que lo sacó del equipo de trabajo Y aquí vemos como te cae Chisitina Es que va y le hace un jueguito Un acercamiento a Chado Míralo aquí Porque esta gente le pedimos a donadores Que al subir a recibir sus premios Tienen solo 30 segundos Le habla Le habla Chado Yo tenía un discurso Mira fuerte Escuchen esto señores Escuchen esto Escuchen esto Ella dice Yo tenía un discurso fuertísimo Porque ella estaba segura Porque los números lo hablaban solo De que ella iba a ganar Escuchen esto Yo tenía un discurso Yo tenía un discurso Yo tenía un discurso Mira fuerte Mañana en resumen Hablo del contenido en sí Y nada Esto fue todo por hoy Bendiciones para todos Esperemos que me entiendan mi posición Yo siempre los análisis que hago Es basado en los números reales Que existen No en favoritismo Ni a mitad Ni nada Si tiene los números Lo tiene Si no No lo tiene Y lo dejo hasta ahí Bendiciones para todos Me despido Real Urbano Copacafé Siempre diciendo lo que piensa Hasta la próxima Chao, chao